Chiquito, ya te encontré, ya te encontré, ya te encontré. Se está moviendo la playera bien raro de aquí atrás, ¿eh? Mira. Sí, mira. ¿Ya viste? Sí, mira. Como si hubiera aire dentro de él. Ajá. Pues tuvimos problemas, empezamos con el pie derecho y terminamos peleándonos. Ya a raíz de eso, que nos separamos, como a los dos días voy a visitar a mi pareja. Y siempre que iba yo con ella, puras alegatas y así, pues no nos acomodamos bien. Entonces, ella me dijo que me iba a hacer sufrir y que me la pasara mal, pues, por todo lo que había vivido conmigo. Entonces, a raíz de eso, pienso, pues, de que algo me hizo ella. ¿Llegaste a ver algo extraño, como que te vinieran a dejar cosas a tu casa? No, está eso que no. Este, no sé, animales, plumas, sal, tierra. ¿Algo raro que no tendría que estar ahí? No. No. Pues nunca me dejaron nada ni nada. ¿Qué es lo que ha pasado entonces del porqué crees que las cosas no van bien? Porque a raíz de la separación, pues, yo me empecé para abajo, a empezarme a... a... mucho, hacer cosas que no tenía que hacer, la verdad. Y sí, pues, sí vi muchos cambios en mi vida radicalmente, pero feo. Y a partir de eso, pues, yo nunca me pensé de que lo que me había dicho, pues, nunca lo relacioné con lo que me estaba pasando. Entonces, a raíz de eso hago cosas que no tenía porqué hacerlas, la droga, pues, me hizo hacer eso. Mi hermano platica conmigo, que ocupaba ayuda, pues, que si no me dejaba ayudar, pues, ellos no me iban a ayudar. Claro. Entonces, me mandan a un psiquiatra, el psiquiatra me manda, me dicen que vaya a un psicólogo, porque yo no tenía que estar ahí con el psicólogo. Me mandan con el psicólogo, ya el psicólogo me empieza a hablar bien, como un amigo, ya le empecé a contar, pues. Y él me dice, tú no tienes porqué estar así por ella, hay más vida delante, hay más mujeres. Entonces, a raíz de eso, como que me empecé a ir un poquito mejor. Ya se me acaba el ciclo con el psicólogo y vuelvo otra vez a lo mismo, sentir cosas. Pues, vuelvo a conocer muchachas y tener relaciones con ellas, así, pues, como para intentarlo. Duró un mes, dos meses, y todo fracasa con el amor, como que yo siento como que hay un bloqueo ahí, de todo lo que me hizo ella, no sé si ella me lo hizo a otra persona. Yo veo una sombra atrás de él, sí, tiene una energía pegada atrás de él, pero aparte, hay un muerdo cerca de ti, algo que no se ha cerrado un ciclo, ¿sí? Cada que tú te metes con mujeres a dieste siniestra, vas cargando esa energía, y esa energía se va a hacer cada vez más grande, se llama un egregor, se alimenta de tu energía. Y, además de estos, esta muerdo que está ahí, que una de las dos, a ti te pegó mucho y te llegó mucho. ¿Quién es? Del... Hay a mi sobrino... ¿Es el que te llegó mucho? ...hace dos años. Hace dos años. ¡Eres vos, así